Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Me gusta con Cinema. Hoy quiero mostraros un receptor, en concreto el Arkana VR20. Es mío personal. Tendrá un mes, un mes y pico. Y la verdad es que estoy bastante en contacto con él. Es un receptor que cuando salió ha dado muchísimos problemas. Sigue sin estar al 100%, porque si es verdad que no le han sacado al 100% de eficacia. Cuando lo sacaron tendría un 5% o un 10% de eficacia. Y ahora a base de actualizaciones de Field One han conseguido, por lo menos en mi caso, estar a un 70-80% de eficacia. Sigue andando algún fallo, pero bueno, para mí no son catastróficos. Estuve a punto de no comprármelo, porque yo en principio quería un procesador, pero al final pensé... Y en España no se estiran mucho los procesadores. Es verdad que todo el mundo usa receptores. Si me hubiera comprado un procesador y el día de mañana tengo intención de venderlo, pues la verdad es que podría ser bastante más complicado que vender un receptor. Entonces, bueno, mi decisión fue esa. Mi decisión fue tomada en base a eso. Yo lo uso como si fuera un procesador. Lo tengo todo conectado por las salidas pre-out. No lo tengo conectado directamente a los altavoces. Ya que yo uso altavoces de potencia y creo que así le dan un poco más de vidilla al receptor, ¿no? Bueno, básicamente es un receptor gama alta y como ya os digo, de momento a mí me funciona bastante bien. Os quiero mostrar los menús internos que tiene, ¿vale? Ya que tiene dos, los ajustes generales y la ingeniería. Os quiero mostrar el display, que es algo bastante curioso porque tiene tres displays. Tiene uno en la pantalla o bien de televisión o bien de proyección. Tiene otro en el propio receptor. Y después donde realmente se hacen los ajustes más cómodos y mejor es en un ordenador o una tablet, ¿vale? Se conecta a la IP del receptor y ahí tienes todos los ajustes, ¿vale? Es donde más, quizá, donde más cómodo sea hacerlo, ¿vale? En el ordenador o tablet es cómodo. En la pantalla es cómodo si tiene alguna vista y quiere estar haciéndolo pegado al receptor. Y lo que sale en la pantalla de televisión o del proyector, la verdad es que es bastante liviano. Y además, desde el menú en pantalla del receptor, del proyector o de la televisión, no se puede acceder al menú de ingeniería. Menú de ingeniería para actualizar, para ver la IP, para hacer un hard reset, para hacer un montón de cosas, ¿no? Bueno, el vídeo lo quiero dividir, ya os digo, en varias partes. En una quiero hacer hincapié, digamos, en el receptor. En otra, los menús. Y en otra, que estará partida también en dos vídeos, quiero enseñaros su sistema de calibración, que es Dirac Leaf. Dirac Leaf, una de las pruebas, te enamora. Es un sistema de calibración bastante bueno. Se hace todo a través de un ordenador, no se hace a través del receptor. Tiene un... se puede ajustar como actividad de la gana, meter curvas... Bueno, y aparte de su trabajo que hace, que es muy, muy bueno. Todo lo iré enseñando y... Ah, otra cosa que se me olvidaba. Quiero mostraros que esto no lo he visto nunca. Solo lo he visto en un vídeo, que es más o menos, a grosso modo, la colocación del micrófono. Vale, explicándoos un poco algún truquito que me ha explicado a mí y demás. Eh... Creo que puede ser interesante. Así que, vamos a leer. Bueno, pues aquí tenemos el mando a distancia. El cable para conectar el micro. Y el micro, que como podéis apreciar, no lo he abierto, porque yo uso otro. El mando, pues un mando bastante normalito, sin mayor historia. Vale. Eh... Y los selectores de fuente. Los botones de preferidos. Esto es como para hacer una especie de... Como para reconectar el mando. A veces, si tocas un menú o algo y no funciona el mando, le das a AMP y se vuelve a conectar. Vale. Sonido directo. Display. El modo. Y aquí, con eh... El menú. Esto es para elegir el... Si no me equivoco, el modo de... De sonido. Estos son los graves. Y esto, si no me equivoco, es para elegir... Eh... La calibración de Dirac. El resto de botones... No los he usado. No voy a engañar. Son configurables. O sea, que ahora mismo no los he usado. Bueno, aquí... Un cable... Para conectar el micrófono. Y aquí el micrófono. Que bastante normalito. La verdad. Yo lo tengo como... Un poco como de emergencia, ¿no? Por si acaso me falla... Mi micro... Un mic. Un mic. Que es con el calibro. Bueno, pues aquí tenéis la unidad. Vale. Como podéis ver... Es un gris atípico en los receptores. Ya que el 90% suelen ser negros. Vale. Un detalle... Yo no había caído en él. Pero me lo dijo un amiguete. Que es que tiene la perilla de volumen... A la izquierda. Y no a la derecha como lo tienen... Todos los receptores. Será porque son ingleses. Bueno. Pues... Aquí el modelo que es. Vale. Entrada para auriculares y auxiliar. Perilla de volumen. Display. Botón de encendido y apagado. Y aquí una serie de botones que controlan... Algunos... Algunos parámetros del receptor. Vale. Por ejemplo, menú. Estos son para moverse... Por los menús. El botón de ok. No sé si lo veis. Ahí. Botón de ok. Botón de info. Botón de mode. El mute. Para poner el sonido directo. El botón de display. Vale. Y el botón de zone. Todos los receptores. Suelen poner aquí su publicidad. De lo que llevan. Como podéis ver. Dolby Atmos. Dolby Vision. IMAX Enacer. DTS-X. DTS-X virtual. Auro 3D. Auro 3D. Diracliff. Y HDMI. Bueno. Pues... En su parte trasera. Nos encontramos. Nos encontramos. Aquí. Los HDMI's. Vale. Tiene 3 salidas HDMI. Y después. Estas son las 3 salidas. 1, 2 y 3. Vale. Después. Tiene. Entradas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 entradas. Las antenas. Para el wifi. La entrada de ethernet. Y. Una conexión USB. Vale. Para actualizaciones. Sobre todo. Aquí vemos. Los. Los bornes de los altavoces. Las salidas pre-out. Vale. Las cuales. Los canales. 13, 14, 15, 16. Vale. Son. Son. Totalmente. Ajustables. A lo que yo quiera poner. O sea. Si yo quiero. Por ejemplo. Como yo lo tengo puesto. Que estos dos. Sean subwoofers. El subwoofer 2. Y el subwoofer 1. Quedarían anulados. Y puedo meter. 1, 2, 3 o 4 subwoofers. O. Eh. Meter. Otros dos altavoces de techo. U otros dos altavoces. Eh. Perimetrales. Eh. Vamos. Se puede jugar bastante con esto. Las salidas. Las entradas de. Atmos. Las salidas. Las entradas de. Perdón. Son salidas. No entradas. Disculpadme. Disculpadme. Las. Las. Salidas de. Zona 2. Line out. Esto es el audio digital. Las salidas de audio digital. Vale. Esto va a conectar. Una antena. Las salidas. Las salidas. De audio digital. Como podéis ver. Los trigger. El RS 232. El santísimo ventilador. Toma de corriente. Con diferentes voltajes. Vale. Este es un poco el receptor. Aparte de este ventilador. Tiene otro interno. Y como podéis ver. Unas buenas rejillas de ventilación. Por los laterales. No tiene. Vale. Y yo he apreciado que. Hombre. No es excesivamente frío. Pero. Tampoco se calienta en exceso. Ahí. Se puede ver un poquito el toroidal que lleva. Es como una pequeña paellera. Y. Y. Bueno. Pues. Esto es un poco. A grandes rasgos. El receptor. Bueno. Como podéis ver. Ya lo colocan en su sitio. Vale. Lugar bastante ventilado. Y. Ahora. Voy a realizar las conexiones. Vale. Vale. Como yo lo tengo todo conectado por etapa. Vale. Lo voy a conectar todo. A las salidas. Pre-out. No voy a conectar ni un solo altavoz. Solo voy a conectar las salidas pre-out. Para que vayan a los. A las etapas de potencia. Y así. Darle un poquitín más de. De relajación. Así que nada. Pues. Al lío. El derecho. El derecho. Es este. El derecho. Es este. 2000. Los sold runs. Los sold rounds. Que son. estos vale voy a conectar los software para que no den pan por saco yo los tengo conectados como os he dicho antes en las salidas 13-14 vale y ahora aquí arriba irían los atmos los atmos irían conectados aquí bueno, voy conectando todo y cuando ya lo tenga todo conectado seguimos bueno, pues como podéis ver ya están todos los RCA conectados la red los HDMI vale aquí tengo conectado el CIDO aquí tengo conectado el Chinopo aquí tengo conectado el Panasonic y aquí en este último el TV Box vale así que nada pues ahora vamos a ver un poco todos los menús botón de menú donde sale el menú pero un truquito si se deja pulsado durante aproximadamente 5 segundos directamente entramos al menú de ingeniería donde se puede ajustar o sea se puede actualizar un montón de cosas te dice el mando el el código del mando a distancia un montón de de ajustes ¿no? incluso bueno pues el nombre que tiene de cara a a redes a redes internet y demás bien bueno con esto quiero enseñaros los menús del ARCAM uno es el que habéis visto antes ¿vale? en la pantalla display del propio receptor después tenemos este otro ¿vale? como podéis ver muy liviano aquí hay diferentes ajustes ¿vale? pero en esta pantalla ajuste viéndolo tú en pantalla no da la opción de entrar al menú de ingeniería como en el display del propio receptor ¿vale? aquí se puede ajustar el nombre de de la fuente que tengas ajustar el nivel de sincronizar voz con imagen el modo MCH graves agudos la depolización de sala en este caso TiraClip y diferentes sistemas de audio y imagen sobre todo de audio pensad que este receptor no tiene ningún tipo de tratamiento de imagen o sea en imagen hace un pass truck lo que sale del de la fuente es lo que tú ves en pantalla ¿vale? no tiene ningún tipo de tratamiento de imagen como otras marcas que puedes ajustar color o la viveza o aquí no aquí solo sonido y ahora vamos al tercer menú bueno en el tercer menú tendríamos que meter la IP de nuestro receptor ¿vale? y nos sale la información del receptor y una serie de ajustes si le damos a setup aquí tenemos todos los ajustes ¿vale? del receptor tenemos aquí todos los menús este es el menú de la entrada la configuración general del receptor el tipo de altavoz que no lo puedo seleccionar así no lo puedo seleccionar ya que tengo activado DILACLIF y se encarga DILACLIF la distancia sí los niveles las entradas de vídeo las configuraciones HDMI configuración de zona configuración bluetooth y el menú de ingeniería que es lo que os he enseñado antes ¿vale? eh yo para ajustarlo para ajustar el receptor sí que es verdad que lo ajusto mejor desde el ordenador o la tablet ya que creo que es más cómodo entonces para recapitular tenemos la opción del display del propio receptor tenemos la opción de la pantalla del proyector o televisión pero ya veis que ese es muy light y después el tercero en ordenador o tablet tenemos aquí los ajustes pero nada más habría que meter aquí la dirección IP de nuestro receptor y automáticamente nos saldría el menú de configuración bueno pues esto ha sido los ajustes del receptor vale esto ha sido un poco os he enseñado un poquitín el menú os he enseñado un poquitín el receptor para dar los datos técnicos para ver lo que es cada cosa yo no estoy para explicarlo lo puede ver cualquiera perfectamente en una página en su página web o en cualquier web que se haga la información no digo que no esté porque no quiera sino porque creo que es perder el tiempo explicando algo que puede ver cada uno en su casa además el que se va a comprar un receptor así todo eso lo tiene más que estudiado bueno pues este receptor como antes he mencionado cuando salió salió a medio cero los problemas de software eran grandísimos problemas de todo tipo desde que no se oían los altavoces no se conectaba internet de repente se te cortaba un altavoz o no te sonaba el otro o te hacía clonk o te hacía una distorsión bueno de todo tipo de problemas ha habido al principio como son problemas de software por suerte que no es ninguna pieza rota Arkham ha ido sacando actualizaciones vale en un año llevan 36 actualizaciones del receptor en esta semana creo que va a haber otra y han ido mejorando bastante hasta un punto que yo creo que ya en eficacia estaría un 70 80% de su eficacia vale es triste porque debería estar al 100% debería haber salido al 100% y debería ser al 100% o un 120 si me apuras por la categoría que tiene la marca y por el precio que tiene el receptor pero bueno yo me lo compré sabiendo los problemas que ha tenido y que aún tiene y aún así os puedo decir que yo estoy contento solo me han quedado solo tiene ahora mismo a mí me está dando dos pequeños bugs uno es que cuando das al mute o paras la película hace un pause y las reanudas a veces no se escucha el sonido pero solo solo pasa con pistas DTS no pasa con pistas Dolby Digital Dolby Atmos o Dolby Solan vale solo pasa con pistas DTS es curioso es tan fácil como cambiar de fuente volver a otra fuente o sea cambiar por ejemplo si estoy viendo el sido cambiar el Panasonic y volver a cambiar el sido y automáticamente vuelve a funcionar tampoco es una tragedia otra cosa otro pequeño bug que le pasa esto pasa de vez en cuando no pasa siempre o sea puede pasar una década cinco veces si haces una calibración con Dirac cuando estás pasando la calibración al receptor la manda la mandas del ordenador al receptor a veces se queda pillado vale entonces el mando no responde no se puede pagar mi demando hay que apagarlo del botón del receptor cuando apagas el botón del receptor todos los altavoces te hacen un clon bastante desagradable y bastante fuerte que puede llegar a ser incluso peligroso para los altavoces pero bueno tampoco yo no lo veo una tragedia no que se rompan los altavoces sino que el ruido que hacen creo que sufren bastante más como una película de acción bueno pues ya os digo que esto es un poco el receptor esto es un poco mis opiniones yo ahora mismo repito que estoy contento con el receptor y la verdad es que el sonido ya hablando de sonido a mi me ha dejado bastante contento porque yo aquí en mi sala debido a que tengo moqueta tengo bastante no no bastante pero si tengo algunos problemillas agudos y de medios y la verdad es que con esto pues lo lo apaño bastante bien el sonido me lo ha dejado bastante bueno y como tiene tantas opciones de ajuste porque tiene infinitas opciones de ajuste yo creo la verdad es que lo he notado lo he notado mucho ¿qué más? pues poco más que decir que en breve vendrá la segunda parte del vídeo que serán sobre DILACLIP espero que os haya gustado y suscribiros al canal si no estáis suscritos y darle al like si os ha gustado cuidaros mucho un abrazo